Se recomienda desde esta policía, a fin de evitar todo tipo de delitos contra la propiedad al momento que no están sus moradores, tanto para cuando uno se va de vacaciones como para cuando sale a cenar, por ejemplo un sábado a la noche, que las fotos que obtengan en el lugar las suban a las redes sociales ya cuando regresen a su domicilio, cuando retornen. Lo mismo cuando están de vacaciones. Yo sé que a veces la gente tiene ganas de mostrar dónde está, pero nunca sabemos quiénes son todos los amigos o quiénes son todas las personas que pueden acceder a nuestras redes sociales y estar viendo las fotos y así anticipan dónde la familia está de vacaciones o dónde está cenando, por ejemplo, y con esta información pueden ingresar a su domicilio y robarlos. Por lo cual la recomendación nuestra es que saquen, sí, todas las fotos que uno quiera tanto en la cena o en las vacaciones, pero que recién las expongan en las redes sociales a su retorno cuando ya estén en su domicilio, cosa que nadie puede ingresar. Gracias. 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 Gracias.